Bueno, 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 muy buenas a todos, bienvenidos un día más, streaming de Clotemplario, streaming de Valheim, concretamente nuestro servidor de Vikingland, que ayer, bueno, ayer ardieron casas, ardió de todo por aquí, muchos raideos por parte de una tribu en concreto, y cositas que nos están haciendo pensar en modificar las normas, ahora que hay esta expansión entre islas y demás, pero, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo termina la cosa, y vamos a ver cómo, bueno, qué hacemos hoy, también, la última sesión fue un día de mineros, tengo que preguntar, espero que no nos hayan robado todo lo que farmeamos por la noche, porque, uff, fue una barbaridad, vamos a ver qué creo que está Tyrion por aquí, hola, hola, ya estamos por aquí, ya estamos en directo, en directo, te iba a preguntar, del farmeo de ayer, ¿se han llevado algo? o que se han llevado algo, no, es que solo se llevan lo que necesitan, que es la comida, que por ese lado lo hacen súper bien, ¿sabes? ya vale construye ahí un portal vamos a ver, espera, estoy llegando, que los loguees fuera joder, con la puerta, macho, como me trolean las puertas vale a ver, construcción que requiere el portal, 20 de noble ojos, ah, mira los ojos y dos corazones vamos a coger, supongo que habrá madera noble 20 a ver, madera craft para comida y caldero ah, y la hostia, que está cambiado buah, ¿y ahora dónde está la madera, tíos? eh, te lo pone en el cartelito ya, ahora pone crafteo, antes ponía madera eh, miren la parte de atrás ¿fuera de la casa? ¿fuera de la casa? no, no, en la misma casa hay más 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 sitios ah, por aquí maderpieles, vender madera, ok, ok vale, madera noble, esto es madera normal esto es ancestral y esto es esto es noble, pues muy justo bueno a ver a dónde nos encontramos joder, allá vaya vaya colocación, vale, los ojos ya los tengo, me hacen falta las mierdas de de los corazones, sacar dos y esto, a ver, semilla millonaria, vamos a ponerlo aquí pieles, pieles, pieles tenemos pieles por alguno madera, piedra, piedras, perfecto pero es por aquí y bueno, esto ya me da para para hacerlo, así que a ver dónde lo plantamos aquí están los hornos pues por aquí aquí que no hay nada vale el portal que me hace falta ah, los corazones me los he cogido en vez estaba haciendo sitio que bueno vale, ahora sí vale, pues portalito vamos a crearlo aquí ya está vale, ahora prueba a viajar que no te deje viajar a a los de los demás ponle nombre sin conectar vale, ¿qué pongo tío? no me das uno no me das uno o algo así no me das uno sin conectar vale, ¿y ahora qué hay que hacer? le he puesto nombre pero no me deja hacer más, ¿eh? se hará en el mapa a lo mejor espérate un momento en el mapa tenemos un problema que yo aún no lo puedo crear tardaré un rato en poder crear el el portal ese ah, pero aún así me tendría que dejar a lo mejor conectar con otros solo tienes uno ya, pero el resto tienen también sí, pero a lo mejor están en privado ya, bueno, no lo sé bueno, vale no lo sé no lo sé no lo sé no me sean cutres y pongan ese portal ahí así ¿y qué crees que hagan, wey? me ha dicho este señor monta un portal ahí está el portal háganle un suelo un algo que quede bonito espérate, espérate que ya no está aquí está tirión el conquistador por ahí a ver primero que funciona luego ya lo pondremos suelo y lo que y lo que sea pero de momento hay que estar a que tirión encuentre por ahí no sé qué cojones sin encontrar eh, ¿debo encontrar? me falta cobre no sé qué estoy cotillando todo esto no, wey me falta esto debajo de donde están las colmenas me llora por por si acaso debajo he pensado igual debajo de un techo no se puede poner quedate chulo ahí con los trofeos la habitación con las camas me gusta mucho los trofeos abran nos dan la chapa de vez en cuando no, la madre estaba a qué hora Madeira ahora aquí hay varias tribus preparándose para matar el tercero si no, hombre el bazar Garambantor que tienes un bazar ahora vendes cositas me imagino a Lolo ahí de comerciante a cambio de moneditas a cambio de moneditas de oro con unos baúles ahí ¿qué quieres? bueno, vamos a darle uso a la miel esta armas, comida, pociones, información, mercenarios, sumón, portales, todo a 099 te vendes, te vendes bien vale, a ver si le voy buscando aquí crocteo ahora esto me hace falta madera, madre mía esto de no llevar la madera encima, tío a ver, esto es madera normal, nada esto es madera normal esto es madera normal ¿y dónde estaba, cabrón? es que ayer no la encontré tanta miel joder, pues porque te aburrirías a buscar entre los tropecientos arcones que hay aquí, pero tenemos hasta carteles y todo, Lolo pero el chaval no sabrá leer, a lo mejor jajaja bueno, tengo un montón de cosas que claro, ahora tengo que ir viendo donde vender tengo un perímetro de seguridad, si es violado, acto ahora jajaja a nosotros nuestro perímetro de seguridad no nos ha servido mucho, eh no nos ha servido mucho, eh si, por el bug del saltito a ver esto iba aquí esto esto va aquí estoy comerciando con tu triunfo jajaja madre mía hombre a nosotros no sé yo me puedo pasar por ahí en algún momento crocidos de nabo joder, que mal suena eso, Lolo suena terriblemente mal y lo sabe y lo sabe chico Lolo, que estamos en una edad que cada uno tiene sus gustos sexuales si te gustan los nabos jajaja jajaja jajajaja sopitas bueno, pues a ver bueno, pues pero es que hasta que te aprendes dónde están las cosas entre que yo ayer lo lo puse más o menos ahora está movido otra vez uff tiene puta idea bueno pues aquí te quedas vale vale los ojetes los ojetes donde estaban aquí hay full de ojetes no full full no ahí está y crafteo de caldero ah, aquí está Oroel se ha conectado mmm vamos a hacerle un ping jajaja tres cofres para piedra no era piedra no, güey era era el carboncillo seguro que la tengas aquí también metida no ahí hay silex de hecho tranquilo, lo dejo siempre en base de siempre eso fuera al lado de los horros a ver ya no sé dónde lo he metido, no, güey esto es que he mirado fuera y como no he visto ninguno sabes aquí ah mira si hay uno aquí que he hecho ah no, que coño que es diferente o qué no, carbón ah, acá hay piedra muy bien hay una puta piedra ahí que graciosos 22 de febrero día internacional de los feos las ruedas son de lo que puedes quitar pero nada solo lo que puedes poner no sé, no, güey, no sé no sé que he hecho entonces yo pensaba que era carbón tío he visto uno solo también te digo posiblemente veáis mejor el streaming de lo que yo veo tío, porque con mi pantalla cuando es de noche es de noche de verdad hace frío mientras esperamos a Tyrion vamos a formar armadera mientras el Tyrion está corriendo de todos los bichos que tiene aquí detrás claro, pero aquí tanta prisa por algún portal oye, por cierto, las zanahorias que tal eh, se la llevó Lolo eh, se la llevó Lolo eh, se la llevó Lolo te llevaste todas las zanahorias Lolo toda la plantación de zanahorias eres un cerdo eres un cerdo si no, no se nos llevó las sopitas de zanahoria dios mio toda mi plantación de zanahorias es devastada tío hay que ser cerdo también lo del huerto aquí fuera tenemos que haber hecho los pinchos por todos los lados pero que no, que el huerto lo pillé yo ah, vale, que pillaste pillaste a tu lado ah, vale, vale, vale pensaba que habían bajado el huerto no, no hubieran sido dos raidios diferentes los hubiera denunciado no tengo que huerte ya, ya, ya ya se me ha aclarado si queréis zanahorias podéis comprarme semillas a ver que si ya tenemos a un módico precio, no? cae cochino cae cae por ahí cae día 271 bueno fin de año hacemos una fiesta o algo o que? vete preparando un local, Lolo así te mantienes entretenido no, no, porque vos vas ya, cabrón porque? porque vos vas ya ah, no se, antes he leido algo del tercero yo no se ni donde esta el tercero yo no se ni donde esta el tercero o sea, ya el pantano mhm quizá que iba a crear una base comercial tiramos el tercero hace dos días ah, vale, vale así es que es como hablar con gente del futuro con vosotros van con megué y van con hierro, no? esta gentuza como? pues me imagino solo por el tiempo de gameplay que nos sacan oye, 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 que tengo una mierda de vida, que hago? que hago? que hago? que hago? que hago? que hago? suicídate, si tienes una mierda de vida, tío no, los videojuegos no es la solución Dios, Tyrion, estás a tope, eh, de ingenio ingenio, lo sabes, es que soy así, no seguimos con bronce, solo tenemos de hierro las armas solo? mal parit 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 ese hacha es de atacar o de talar? eeh, pues el hacha es de bronce mal parit Yo le doy doble uso, Lolo ¿Que me viene alguien y quiere un hachazo? Pues le doy hachazo de bronce ¿Que me viene un arbolito? Te vendo armas de bronce El hacha es de bronce, ya Mira No sé si lo verás con el... Pero que eso no es un arma Hacha de bronce, yo lo considero arma Yo llevo pegando tortazos con el hacha de bronce No sé si hay diferencia Sí que hay, poco pero hay Pues el hacha de pegar existe Ni lo he visto No, el hacha de pegar creo que no existe Es que eso me están diciendo por el streaming A ver, que va En el hierro por ejemplo hay hacha de talar de hierro Y hacha de guerra Vale, hierro Pero aquí no En bronce que yo sepa solo hay un hacha La otra La que sustituye a la de... A la de Siles Hazte, hazte, hazte No nos sobran los materiales Me dice la lanza esa El adheir ese o como se llama A ver, ten en cuenta que también Nosotros... Hombre, ahora a ver Ahora sí me podría forjar algo Pero hace unos días No, o sea, no... Ayer estábamos farmeando cobre por ahí Si a vosotros vais más adelantados Y más sobrados de todo De todas maneras me gusta más el hacha que la espada Por lo que he visto Que va la espada o bien, eh Si, lo del perforante, ¿no? La espada tiene el espadazo normal y una puñalada Ah, vale, pero eso es en combo Dices, cuando encadenas dos o tres seguidas ¿No? A ver, espera A ver, esto era lo que te... Me refería yo, era... El tajante Clic izquierdo es un tipo de arma El pie derecho es otro Clic izquierdo es un tipo de ataque Anda, la polla Pues yo siempre doy al derecho, tío Me acabas de abrir un mundo nuevo O sea, con el izquierdo haces un ataque distinto La chasa que llevas no es un arma Por lo tanto, solo tiene clic izquierdo Pues yo lo doy al derecho Que lo sepas Ah, vale, vale, vale Claro, o sea, al revés Al revés, al revés Me refiero, yo lo doy al izquierdo y luego el derecho para bloquear, claro Clic del medio Ah, amigo ¿El medio haces algo? Sí, le das patadas Si no llevas nada Ah, vale, sí Si no llevas nada Pero claro, con otras armas Entonces el de en medio A ver Ah, hola, chaval Cómo pega La lanza Joder, pues Yo el de en medio Lo usaba para demoler Y sabía que cuando no llevabas nada Le das la patada Pero no sabía que ciertas armas Claro, como voy con el hacha Pues directamente no No hago clic de en medio, ¿sabes? Porque no me hace nada Bien, bien, Lolo Te has ganado Que te regale miel Mielda No, no, hombre Ya, palabrita del niño Jesús, ¿eh? Te voy a regalar miel Mielda te va a regalar Ah, tú regálale mielda Yo le voy a dar un poquito de miel No, no tenía ni idea También es cierto que Claro, o sea, yo Me he acostumbrado al hacha Entonces es como un golpe Y tal A ver Vamos a tope ya Bueno, vámonos Volvemos para casa Y claro, al llevar el hacha Pues Yo que sé Alguna vez habré dado al medio Y como no hace nada Pues Pues nada He seguido así Pero que tenía el doble ataque Joder, pues La lanza esa, tío Os revienta, ¿eh? Con ese ataque Sin círculo Qué guapo Y la lanza Normal Si das en medio También tiene otro ataque Deduzco que sí ¿Qué es? Parecido al Atgeir este La lanza si la pierdes Ah, sí Se puede lanzar Hostia, pues mira que estábamos dudando Hace Hace nada Criticando la lanza Diciendo Joder, tío Es que tiene que haber otra Que sea tipo Venablo Que se pueda tirar Y tal Que no sé qué Hostia, pero si la puedes lanzar Cae al suelo Lo de lanzar es una mierda Bueno, ¿qué pasa? Ahora lo has perdido lanzar, ¿no? Maderita por aquí Y nos vamos otra vez Vamos a pegar un bocado a esto Un bocado a esto Y ya, como no tenemos cerdo ¿Qué pasó al cerdo? Nos lo mataron los esqueletos, ¿no? Sí Ayer, por lo visto Justo cuando me desconecté Vino una raid de putos esqueletos Y teníamos un cochino metido Mira, os lo enseño Teníamos aquí en esta trampa Que había hecho Tyrion por aquí Y estaba aquí Y... Y se lo cargaron Los muy cochinos Los cochinos se cargaron al cochino Aroel, ¿cuándo vas a montar duelos? Yo había pensado en algo en plan Cada tribu Designa un luchador Y pagan una entrada Hombre, habría que hacer también Otra... Una modalidad de estas de... De 2 contra 2 3 contra... Bueno, 3 contra 3 va a ser más difícil Porque no... No somos... O sea, va a haber full del server Pero... Un 2 contra 2 Tengo pensado en demasiadas cosas Eso para... Para fin de año, Aroel Que queda... Queda nada Si hoy era día 270 y pico Bueno, no nos vamos a ir muy lojos Teniendo aquí esto Bueno, viene un troll creo Si Y yo con flechas de mierda Mira, estabas hablando de las flechas de mierda Ahora lo loco Ahora mismo no voy equipado para... ¡Oy! 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 ¡Puta esta mina! ¡Puta escalera! ¡Joder! ¡Puto jabalí! Bueno Buen... Buen cosquillo me he dado Esto de correr con... No, es que no sé, no sé qué es mejor, si quitarla no. No tienes arrow, pero por qué. Ah, que no tengo flechas, eso me han gastado. Buah, pues entonces... Olvídate. Vamos al Trósfora. Ya no tendré madera, tampoco. Ah, bueno, sí, la que he cogido justo. La puta trampa para Trolls ya. Luego os ayudo para la trampa antilolos. Vean cómo se va el cerdo. Este tejado, porque está... Buah, si es que no tengo madera, tío. Yo estaba farmeando madera antes de que viniera el cabrón ese. Bueno, vamos a por más. Farmeo madera para hacerme flechas para que se vaya el troll. El mundo del... Vamos a reparar esto primero, eso sí. Tengo que jugármela a saltar el foso sin saber si podía salir. Bueno. Eso es fácil. Le dices a tus compañeros que te maten y vuelves a respawnar ahí, eh. Sí, pero las cosas se quedaban abajo. Ya, eso sí. Las cosas se pierden. Puedes plantar semillas alrededor de tu base de los árboles. Ya, ya. Lo que pasa es que alrededor de base... Hombre, ahora ya que lo habéis saltado, pues ya os lo podemos cortar. Alrededor de base no hay árboles precisamente para que no cayesen contra el muro. Y pudiese pasar el foso. Que no le pase como a Groen. Claro. Por eso... Como a Groen a vosotros. Por eso están todas las... Por eso tenemos la base limpia de arbolitos. Pero sí, semillas tenemos un huevo. A ver, tenemos... También hemos hecho la base en un sitio... A ver qué viene atrás, por aquí. Que no tengo... Que no tengo madera. Va a tener que ir, tío. Uy, comida. No tengo flechas para matarte, eh. Ah, bueno, la vida no te ha subido. No sé qué te estaba contando. Ah, bueno, sí que mira. Al final todo esto estaba lleno de árboles. La hicimos justo en medio para tener los abetos y pinos a un lado del bosque negro. Y... Y... Y luego lo de... Las hallas y demás... Al otro. Así que nada, simplemente teníamos que... Ir derecha, ir izquierda... Depende. Depende de la madera que quisiéramos. Vale, esa ha ido... Ojo. Ojo, la cutada... De... De esto de correr y escapar del troll, tío. Cuando eres uno... Y con flechas mierdas... Es que... Hay un momento que... O corres o disparas. La noticia está bien apalados. Quítate... La armadura de cobre. Mirale, mirale... Qué ostia me va a dar. Uy... Vamos a ver si recuperamos un poco. Tío. Bueno, ya vienen tus amigos al final. Lo de farmar... hala, lagazo. Mira, justo, la última flecha. A ver, que te leo. Puedes quitar al troll apuntándole con el arco de los ratos. Antes de atacar se para y te da tiempo a retroceder. Cocido de nabos no pasa, te da mucha estamina. Un cocido de nabos por 5 de miel, promoción especial. Pues... Pues igual sí, igual te lo acepto. Tú negociando, tío, peor que... Un cocido de nabos, 5 de miel. Peor que los del Barça. Sí, sí, sí. Pero no es el apartomeu. No, no. Yo no me llevo a Griezmann y suelto al luchar. No, no, no es que sueltes, es que regales encima. Sí, 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 sí. Vale. Bueno, ¿tú terminas el portal o qué, tío? Que llevo 33 minutos aquí esperando que lo hagas. Pero en streaming no vas a venir, hijo de puta. Bueno, hombre, tienes miedo de que nos vean. Claro. Bueno, puedo poner la pantalla de... Ahí sí. Pero si de todas maneras no tengo que ir. Me has dicho que construyo un portal. Ahora voy. Que tenías prisa. Hombre. Está jodido, eh. Mierda. No puedo construirlo, tío. Vaya. Vaya el timo. No puedo construirlo sin jugarme la vida mucho. Bueno, pero eso siempre está bien. Entrando en la llanura. Te has hecho cama. Sí, claro. Yo qué sé. No sé ni lo que estás haciendo. Me has prometido un portal. Estoy en la zona más difícil del juego. Que conozcas, ¿no? Hasta ahora. No, no, no. Que hay, que hay. Bueno, esto parece un supermercado, tíos. Si queremos dejar las cosas juntitas... Es un puto supermercado. Tiring comparte pantalla. Hay un mosquito. Hay un mosquito que solo verme me viola. Disquitos. Es que lo de la piedra guardiana... Por ejemplo, sí que lo habíamos hablado. Y al final no hemos hecho nada porque no sabíamos cómo funcionaba. Si se podía dar permiso. Porque como el PvP funciona así... ¿Sabes? Pues... Digo, joder. Si los bosses... Se comparten. Pero la piedra guardiana puedes dar permiso. No tenía mucho sentido. Uno la coloca y la desactiva. Los demás la tocan y el que la ha puesto... Se desactiva. Como venga el Goblin me cago. Ahí viene. La activa de nuevo. A ver la piedra guardiana que era... Elaboración... Es esta, ¿no? No. Juncker. Esta, esta. No, horno. Hostia, dónde está la piedra, tío. Igual no la tengo yo. Yo juraría que la vi. 14 solo le quito con lo de cobre. Hasta aquí. Me mata, me mata. Sella los alrededores. Impide que los demás jugadores puedan construir edificios o abrir puertas. A ver, es lo que dice, ¿no, güey? Te tiran la... La pared de una hostia. ¿Para qué quieres tener una piedra guardiana, no? O sea, está bien que no te abran la puerta si... Si no quieres que tus vecinos, colegas... No entren en tu casa en concreto. O sea, para eso está bien. Para tener un poblado de mucha gente que no entre en tu casa. Pero siempre te entras por la puerta. Vienes por aquí. Revientas esta pared con el hacha. El problema es que hay un Goblin que no te mata. Ese es el problema. Ya, el mismo Goblin que nos mató a No Wayami cuando llegamos a esta puta isla. En las planicies. Sí, ahí estoy yo ahora. Pues... Pues eso. Planicies hay aquí. Muy al norte. Pero nos pegó una... De una torta, además. O sea, y yo me estaba cubriendo incluso. Que lo vi y... Sí. Automáticamente me cubro con el escudo, toda la historia. No, no, no. Una hostia. Pues para empezar me impide abrir los cofres. Me obligaría a partir primero la piedra, que tiene mucha vida. O sea, nosotros esas cosas, por ejemplo, no las hemos... No las hemos valorado. Pero yo por lo menos... No me sale a cuenta que tú me rompas cosas, tío. Prefiero que las cojas, casi. Me daría tiempo a volver a base, por ejemplo. Si ponéis varias piedras. Claro, si fueras un tío con un par de huevos y dijeras... Os voy a atacar. Pues sí, nos daría... No es por faltaros, eh. No... Sois cagones. Sergi, sé que me apoyas. Aunque no hables, hijo de puta. Está por ahí, Sergi. Sí, tío. Parece que en Alemania le cobran o algo por hablar. No sé. A ver, la base de Tau, por ejemplo, fui a partir la piedra. Digo, yo que es lo normal. No voy a partir el cofre sin saber lo que tiene. Partiré la piedra para poder mirar el cofre. Si es que, lo de las piedras... Pues es otra cosa como lo de las avanzadillas que os he comentado antes por el chat. Que... Sí que lo hablamos un día. Hostia, pues ponemos una piedra. Luego... La resolución de la ecuación fue... Vamos a ver... Una piedra para que no te abran la puerta. Como te pueden reventar la pared. ¿Sabes? Lo que no sabía yo, por ejemplo, es que no te pueden abrir los cofres. Yo pensaba que era la... Impide que los demás jugadores puedan construir edificios o abrir puertas. Es que no te impide abrir un cofre, ¿no? También te impide picar, plantar... Vale, pero vosotros porque habéis probado la piedra ya. Pero nosotros con la simple descripción ponían lo de la puerta... Y dijimos... Bueno, pues... La piedra limita casi todo. O sea, no puedes abrir un cofre... Con la piedra. Tendrías que romperlo, ¿no? Bueno, es que básicamente tendrías que romper todo. Lo único que te puede dejar es romper cosas. Bueno, pues para eso... Para dejar los cofres sellados y dar por el culo. Al menos durante mucho tiempo. O sea, ya habéis visto nuestro interior. Nuestra bodega interior. Los cofres que hay aquí. Imagínate que... Sí, que está con los nombres. Ya, pero... Si pones 20 piedras, ojito. La piedra tiene muchísima vida. Ajá. Ajá, ajá. Pues... Pues nada, es lo que tienen que... Que lleváis. Yo que sé cuánto lleváis, tío. El doble. Jugado con nosotros. Al final, esas cosas os ha dado tiempo a probarlas. Nosotros con la descripción de la piedra... Fue como... Bueno, pues... La puerta. Pero... ¿De qué nos sirve? Según las reglas estamos obligados a devolver el corazón que se usó para construirla. Si pones 5 piedras alrededor de la base me obligas a tardar 15 minutos en rayear en vez de 2. Ya. Lo he visto así. ¿Qué ha sido eso? Que estoy al móvil, tío. Y me he ahogado con el humo. Si no, si el juego está en esas cosas, tío. Está demasiado currado el hijo puta. ¿Qué estás compartiendo la pantalla? Con él. Con él. No, amigo. Es verdad. Pues nada, voy a seguir formando madera. Aunque salir de noche en esta isla, por lo menos, no sé vosotros cómo estaréis en las vuestras, pero en esta isla salir de noche es como... Bueno. Voy a cortar un árbol y matar 5 enemigos. Y así continuamente. El stream se llama un día más. Debería ser una semana más, sí. Debería ser una semana más, sí. En realidad, sí. Me hace gracia que muchos streamers así de tirón y youtubers y tal ponían día 2. Hago no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y nosotros, de un stream a otro, a lo mejor han pasado 10 días mínimo. Pero piensa que a ellos se le corta cuando se va. Sí, bueno. Hay algunos que lo tienen con... Es que mira, mira. Esqueletos, esqueletos. Hostia, hostia, hostia. Que tengo esqueletos también por aquí. Ay, mama. La raid de esqueletos de noche. Lo peor que tenemos es que no podemos dormir. Yo sí, a mí me dejo dormir, ¿eh? Bueno, me dejo descansar realmente. Si estás solo, sí que puedes dormir. A ver, no creo que tenga ángulo porque desde que hicimos el foso ya disparas desde aquí es un poco... Tienes que subir al tejado. La noche se termina y se completan todas las cosas. Los fantas crecen, cosas así. Ah, ya. Eso sí. Sí, sí, sí. Eso sí. Termina la noche. A ver, es una forma... Claro. Te vas a sobar. No se han ido, tío. Yo que venía aquí tan emocionado. Yo que venía aquí tan emocionado. Y al final, si no tengo flechas, es que soy cilipollas. Tengo madera. Cuatro. Salvo que estés solo y te limita también las plagas. Tienes al pantano de noche, por ejemplo, es una locura. Sí, sí. Eso... Esas cosas sí que las hemos controlado. No hay bugas. Tienes que ir el portal de noche. Tienes que ir de noche. Salir de noche es una locura ya... No hay... en sí. Me faltan 4 y hago el portal Hombre La fermentación trata varios días Y durmiendo podrías fermentar rápido Bueno, a ver Si tienes cosas buenas o cosas malas Si te desconectas un ratito Bueno, un ratito, un par de horas Ya sabes que ciertas cosas han pasado 3 o 4 días Entonces ya lo tendrías ¿Sabes? No necesitas conectarte Echarte a dormir varias veces Pero echarte a dormir son 2 minutos Ya, bueno, pero aún así Digo que depende, depende Si estás todo el rato jugando Es malo Si te dejas de dormir Para ciertas cosas, pues mejor Pero... No sé También por otro lado Que te desconectes Y el server siga Hace que tú te vas a dormir En la realidad Y al día siguiente Aunque entres por la mañana Han pasado 5 o 6 días Tienes un huevo de cosas hechas Tenéis pico de bronce Lo necesitarás para picar hierro Tiene Tyrion Yo aquí como de momento no me hacía falta Ni lo es Somos... Ahorradores Somos pobres Y pobres Pensaba que aquí hay catalán Que nos suelta prenda Oye, yo quiero probar esta... Esta cosa con el... Con el otro ataque Hay un esqueleto por aquí Claro, si viene uno solo Hostia, es que los desplazo para atrás Está rotísimo Yo pensaba que decías Es el... El golpe triple Que al final siempre hace una... Una movida distinta Pero no, no El botón de en medio Y no consume tanta estamina ¿Qué estabas pillando? ¿Bronce? Tyrion, para lo que... Tienes que hacer o qué Sí, bueno Bronce Todo tengo que pillar He hecho un... Un poblado hippie ahora ¿A que sí, Sergi? El bronce es algo que no os puedo robar Porque no se puede transportar Ya Ya lo sé Ni el bronce, ni el hierro Ni lo otro Ningún metal Ni los huevos de dragón ¿Y mis huevos? Tus huevos supuestamente Sí pueden pasar por el portal Si no, jodido O sea que los dragones Tiran huevos también O los encuentras por ahí Día 272 Voy a morir otra vez La cosa sigue igual Los putos goblins Me matan de un toque Sigo esperando la carta de Tyrion Que me diga que está vivo Mientras tanto Me dedico a farmear madera Aburriendo a la gente del stream Pero con bueno y rica conversación Sin Lolo es lo más entretenido que hay Si es que se aburre sin nosotros Pesa 200 el puto huevo No quiero pensar como podran Hostia chaval 200 pesa Miré en un cofre de la base y estaba allá Vale vale Me han atacado dragones mi base Y no me han soltado huevos Eso A nosotros no nos atacó uno Dos 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 ya Vale Uno a Nowy y otro a mi Yo le hice la foto Nowy no Bueno o sea que uno Uno demostrado Uno demostrado si Pero yo confío en Nowy Si si joder ¿Lo has visto Sergi? Ha sido maravilloso Si o no Puto mosquito de mierda Te ha matado Un toque En el ojo Es que ya no puedo parar de hacer esto Es que Este ataque es la polla Sobre todo cuando pillas a varios Pero es que aunque pilles a uno Haces incluso más daño Que con la picada normal Ha sido una invasión A mí me spawnean ranas dentro de la base ¿Dentro de la base? Hostia Pero eso es normal Porque Eso Porque él tiene tres bosses Entonces Los bichos que a él le atacan Son más fuertes que Los nuestros Pero si los bosses nos han contado a todos Por igual Tú te vas ahora al Al sitio este de los bujos Y podemos coger el tercer boss Si lo han colgado ahí Si no lo han colgado Y no lo tienes tú No te ha contado Si no lo han colgado No Claro Vamos que es que Realmente da igual O sea cuando te cuenta el boss Es cuando lo pones en el En el bufo Si no puedes estar deleteando Boses todas las veces que quieras ¿Sabes? La historia es que tú vayas al Centro ese de Los altares Y ahí cuelgues La cabeza en cuestión Entonces te da el bufo Y ya Pues se te desbloqueará Para buscar el cuarto Lo que pueda ser Pues cada vez que hacen eso A nosotros Bueno a nosotros Nos aumenta Nos hemos dejado un portal allí Para poder ir cambiando Sugiero que las otras tribus Que hagan lo mismo Ya para pillar un bufo Otra A ver si que es cierto Que bueno Lo que decía Tyrion Con el paso de los días Al final también va aumentando La dificultad En cuanto a A lo que te ataca tu base Lo que te vas encontrando por ahí Pues es lo mismo ¿No? Pero La gente que viene O sea Bueno cuando fue Ayer lo de la Si no La raíz de esqueletos Fue ayer Que estabas tu con No Lo he matado Bueno no me acuerdo El caso es que Como que vinieron Vinieron Echa de aguja chaval Ya tengo Esas son las más Pefino que hay Vinieron Me saldrá Veinte esqueletos O algo así ¿Sabes? Locurón Lo peor que he visto yo Por ahora son los Goblins Y los poblados Goblins Yo el Goblin Desde luego Lo que tiene que ser Muy roto Son los Los Ñus ¿Hay Ñus? No jodas Hay Ñus Las avispas Son lo peor Lo que incluye En la dificultad Es el número De jugadores conectados Ñus Te lo enseño yo Hoy Los Ñus Sí, sí Pero es que estaba Pensando en En el lupus Por eso lo he dicho Tío Ay que estoy cansado No No, 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 no Es que no tengo Estamina Ojo, ojo Se viene la muerte De Tamer No, se viene la muerte Otro Otro lagazo Estupendo Oye Lolo Entra un momento aquí Y explícanos Cómo hacemos Para que los portales No los vean los demás Pues estoy en la caca Cómo pesa tío La puta madera Con esto liberaré No Esto es una mierda Bueno Pues no Ahora ven Pregúntalo Cómo que no los vean Para que tú No veas Donde yo pongo un portal Si no lo veo Tú no lo ves Un portal es un edificio Normal y corriente Vale, vale, vale A ver, pensábamos Que a lo mejor Al entrar en uno Te dejaba De alguna manera Como no hay Equipos Ni hostias de esas A lo mejor De repente A mí no me puedo llevar A esto creo Sí A lo mejor De repente Te dejaba Conectar con una red De portales Sabes Pues otra cosa Que como no No las hemos probado Joder Siempre me pasa igual Tío Con esto Desde luego El carro Si lo retocasen Un poco Para Cogerlo mejor Y que no fuese Tan Paralítico También estaría bien Y poder soltarlo Sin tener que hacer así A ver ¿Dónde estaba? Ah La virillante Subnormal Joder No he reparado el hacha Cago en un dios Otra vuelta Que me tengo que dar Estoy leyendo Que algunos jugadores Muy equipados Se suben Encima de un mosquito De esos Y deja que los lleven Por ahí No creo que se puede hacer Si son Super pequeños La puta Es que tengo que ir a reparar A ver Bueno Bueno Ahí es streaming De chachara Al menos Me estoy distrayendo Bastante Porque Lo que es Tirion Que me ha prometido Un portal Hace Ya lo Ya lo tengo 56 minutos Pero 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 No puedo Los portales Creo que los tienes Que poner Tú mismo Tienes que llamarlos De la misma ¿No? Por el mismo No Tienes que llamarlos Pon Tyrion A ver Espérate Tyrion ¿Te sale alguno? Es que no me sale nada Tío Ahora Ahora Se ha conectado Oh Mama El portal Al inframundo Ahora Quítate del stream A ver A quitar el streaming Un segundo Solo eso Un momento Chicos Que os pongo La pantalla De carga Dios mío No podéis imaginar Lo que es esto Que puta locura Hola Tyrion Dios mío Un castillo de piedra Que puta bestia Que puta máquina Vale Vale Estás tomatado Si si Cabrón Llévate esto De aquí A ver ¿Qué? Coge primero Coge esto Que es material nuevo Vale Pero Te tienes que Eso Vale Lo que es Nuevo Vale Ya lo tengo Vale Estas son Creo que son las mejores Frechas que hay Bueno Llévate todo lo demás De aquí Que ya no me interesa A ver si La piedra Me la voy a llevar Sobre todo No La piedra No La piedra Déjala De hecho Te voy a dejar Yo más piedra Aquí Que te joder Bueno Esto te lo dejo Y esto Bueno Pues nada Tyrion Hasta luego Venga Hasta luego Otra vez chicos Puta locura Os encontraré Os encontraré Vale 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 O sea Los portales Se conectan así Con los nombres Y le puedes cambiar el nombre En algún momento Por si Necesitas Irte a otro Pero bueno Para eso te haces otro Deduzco Vale Volvemos Es lo de nombre Que ahora el nombre De este portal Es público Como alguien Te lo digo Como alguien Haga eso No respondo De las consecuencias Que habrá Ya O sea Que te conectas Ahora mismo Como Lolo En un portal Suyo Pone Tyrion Y Pero iría aquí O iría allí Y vendría aquí Y por qué no aquí Porque se llama igual El portal Que da vuestra base Está desconectado Por ejemplo Solo tiene nombre Por vuestro lado Solo puede haber Dos portales Conectados entre ellos Vale Eso es lo que decía yo Solo puede haber dos Entre ellos O sea Tú Aunque lo cambies En tu base En el caso de Lolo Y pusieras Tyrion No No te iría a ningún lado Porque Mientras nosotros Tengamos estos dos Conectados Porque mi base No tiene nombre Aún así Está prohibido Usar portales Enemigos Ya Pero Orel No sería El planteamiento No sería Llegar a utilizar Este portal Sino que La duda era Si Vosotros en vuestra base Ponéis A A este portal Le ponéis Tyrion Si De repente Apareceríais En otro lado Si este está Desvinculado Si Entiendo Claro Que a lo mejor Me sale Un momento Que Que digas Hostia Voy a hacer un pacto Con Con cualquiera Claro Ven a mi base A Claro Y nombras el portal Con el Con el Enlace que te den Pues una línea De teléfono O así Decirlo Vale Vale y ah y 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